Este programa es presentado por Universidad Politécnica en Doral Creando profesionales exitosos Aceptamos visa de estudiantes Continuamos con más de Dígalo Aquí Seguimos las afueras del Versailles Escuchando testimonios Personas que se siguen acercando el día de hoy Para dar a conocer su punto de vista de tantos años Gente que ha vivido en el exilio por más de 30, 40 años Precisamente este es el lugar donde coinciden muchas opiniones Se trata de distintas comunidades Porque no solamente se trata de los cubanos que residen acá en el sur de Florida Durante este fin de semana, este lugar, las inmediaciones Fue el epicentro de la concentración de distintas comunidades Provenientes de otras nacionalidades Quienes vinieron a unirse a esta expresión que se estaba realizando durante todos estos días Hoy ha bajado gran parte de lo que es la intensidad Sin embargo, no se espera que en los próximos días Incluso se realicen manifestaciones ya convocadas por parte de distintas organizaciones A ver, a ver, vamos a ir escuchando algunos de los testimonios Pase para acá, por favor ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gonzalo López Gonzalo, acá a la cámara ¿Por qué está acá? Bueno, esta es una situación muy buena que hay en estos momentos Porque están coincidiendo muchas cosas Que el pueblo de Venezuela tiene que estar consciente De que ahora la cabeza del monstruo ha caído Pero queda la estructura del Partido Comunista Del mundial En el cual entra Venezuela En el cual entra Cuba En el cual entran todos los países En donde hay comunismo Y ellos se alimentan Del dinero Que usted, todo el mundo sabe De donde viene el dinero Ahora, precisamente en torno a Ese planteamiento que usted nos acaba de compartir Sin duda que se trata del fallecimiento del expresidente Ahora, queda todavía el presidente Raúl Castro ¿Cuál es la esperanza que tienen en estos momentos? Porque sabemos muy bien que es una oportunidad Porque se debilita una ideología que se ha expandido A lo largo de todo el hemisferio Y más allá del continente norteamericano Del continente americano Pero, precisamente, ¿cuál es la esperanza Que existe en estos momentos por parte de los Que representan desde los mediantes? La esperanza es mucha Porque estamos viviendo un momento histórico En el cual hay un cambio de administración En los Estados Unidos Que le conviene a Latinoamérica Y en especial a los gobiernos que están bajo la bota Del partido socialista, comunista, progresista Como le quieran llamar Es una conspiración mundial En la cual ellos tienen comprado Al mundo entero Y es muy importante que el pueblo venezolano Que la persona no sepa que esto no va a ser fácil No va a ser imposible Pero son unas personas que tienen unas conexiones tremendas A través del dinero Para poder mantener la bota comunista En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua Ya, afortunadamente Bolivia y Ecuador Tienen que salir por el voto popular de esos pueblos Entonces tenemos que acabar Con el partido socialista, popular, comunista, progresista Como le quieran llamar O sea, que es una lucha que todavía le queda tiempo Por supuesto que sí No le queda mucho tiempo Porque todo el mundo sabe Que el partido comunista y el socialismo Está completamente Completamente equivocado No están confundidos Porque ellos saben lo que ellos quieren Pero el comunismo es un fracaso Y ahí tienen el ejemplo de Venezuela Y el ejemplo de Cuba Envidia, odio, muerte Eso es lo único que genera esta gente Con esa doctrina maldita Así que ahora Que le arrancamos la cabeza Va a haber muchas más oportunidades Muchísimas gracias Gracias por darnos su testimonio Eso es parte de algunos de los testimonios Que se han venido generando acá en el Versailles Que por supuesto se lo estamos dando a través de Dígalo Aquí Hay algo muy importante José, hoy Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos Ha señalado a través de su cuenta Twitter Que si no hay cambios En las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba Pues se va a eliminar dicho convenio Hoy también American Airlines da su primer vuelo a Cuba Pareciera que todo se está manejando un día como hoy Hay quizás movimientos dentro de lo que ha sido esta incidencia de eventos Que rodean al gobierno de Cuba y las relaciones estadounidenses Que han marcado una intención de reordenamiento Quizás de intenciones en lo que puede ser el devenir de los próximos meses Precisamente queremos compartir parte de esas opiniones Con otro de las personas que se ha acercado acá a la tribuna De Dígalo Aquí instalada al frente del Versailles En pleno corazón de la inmigración cubana en el sur de Florida Cuéntenos, ¿qué le parece que los restos de Fidel Castro Hayan sido cremados y no expuestos como quizás todo el mundo lo esperaba? Porque le temen que lo vayan a sacar Donde lo entierren en cualquier lugar Y lo tienen en malecón habanero Por eso el teme es simple eso Como él es tan maldito, fue el tan maldito, mafioso Al Capone número 2 Que todos los pueblos desgraciadamente en América Latina Están confundidos con el señor, con el dictador, mejor dicho, Fidel Castro En función de eso, en función de eso Hay quien le dice, bueno, ¿por qué celebrar la muerte de alguien? ¿Qué le responde esa gente que ha señalado eso? Allí a la cámara Pero déjame decirle una cosa Jamás he ido a un velorio tan lindo como es este Porque casi hemos gozado la muerte A mí no me gusta decir eso Porque es la muerte, la muerte Pero sobre este criminal Tan grande que ha tenido América El dictador tirano más grande que ha tenido toda América Ha sobrepasado todos los dictadores A Pinochet, a Estrón Todo, todo Hasta Pérez Jiménez ¿Ok? Hasta Pérez Jiménez Este es el tirano más grande que ha tenido Cuba Ya para ir cerrando ¿Cómo cree usted que va a ser el tema de las relaciones de Estados Unidos con Cuba Luego de que Donald Trump, el presidente electo, ha señalado que va a revisar Y que si no hay cambios importantes Va a eliminar este tratado con el pueblo cubano O con Cuba como tal ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, creo yo Creo yo en estos momentos Que el señor Trump Ha sido un benefactor para el pueblo cubano Los demás presidentes que han tenido esta nación Ha participado en convenio con el dictador tirano de Cuba Le ha dado la facilidad de crear terrorismo en toda América ¿Ok? El señor Trump está haciendo todo lo posible Por destruir esa mafia comunista en toda América Latina Y al pueblo venezolano Le voy a hacer una advertencia Sáquense de esa tiranía tan grande De esos señores mafiosos, narcotraficantes, terroristas Maduro, Diosdado y todas esas calañas Levántase y búsquese un pinochet Para que lo saquen a todos ellos Muchísimas gracias Armando García Muchísimas gracias Armando García Gente del exilio cubano Que está muy empapada de la situación en Venezuela Pareciera que el tema venezolano-cubano Cada día se va más hermanando Porque ellos nos enseñalan a nosotros como las víctimas No había escuchado que cada vez que decimos Somos venezolanos y sencillos Ustedes son las víctimas del régimen de los castros Precisamente este tipo de testimonios Nos hacen acercarnos a la proximidad de riesgo Que tenemos nosotros en nuestra tierra natal De padecer este tipo de excesos Porque precisamente muchos residentes De acá del sur de Florida Que son inmigrantes de Cuba Nos han dicho precisamente este tipo de advertencias Se lo dijimos más de una vez Le comentamos que esto podría pasar Y sabemos muy bien que muchos de nosotros Los venezolanos en cada periodo presidencial Teníamos esperanzas de la posibilidad de cambio En nuestro propio país Y eso todavía no se ha dado Y como Miami es como una torre de Babel En donde hay muchas nacionalidades Tenemos a otras personas que no son ni cubanos Ni venezolanos Pero que están muy empapados de esta situación De hecho este es un señor de ciudadanía Peruana, peruano-americano Y que siempre ha estado atento a lo que ocurre en Venezuela Y a lo que ocurre en Cuba Su nombre Luis Thompson Señor Luis, comentenos un poco Por qué está el día de hoy acá Con un cartel donde dice Viva Cuba Libre Apoyando siempre a la comunidad de Cuba Siempre apoyando a la comunidad internacional Incluyendo a Venezuela Porque amo Venezuela Es como decir mi casa Tengo 20 años viajando a Venezuela Y estoy muy orgulloso De haber conocido un país tan grandioso Como Venezuela Y que hoy en día Se esté destruyendo Gracias a políticos Y a un presidente Que de verdad No se han puesto los pantalones fuertes Para que tanto la comunidad venezolana No esté emigrando A terceros países Que nunca ha ocurrido Porque es primera vez En la historia Se ve tanto venezolanos emigrando Día a día Y más que todo profesionales Señor Thompson Hay quienes aseguran Que el acercamiento Entre Estados Unidos y Cuba Ha logrado Un incremento importante De las posibilidades de inversión Dentro de la isla Sobre todo en el sector hotelero Precisamente para favorecer al turismo ¿Cuál considera usted Que debería ser la revisión Que se haga dentro de la Casa Blanca Ante la nueva administración A manos del señor Donald Trump? Bueno, eso yo creo que lo tendría que manejar Donald Trump Y todo el Senado Estudiar muy bien el caso Porque la comunidad cubana De verdad Necesita ya una libertad amplia Nosotros debemos de ser libres Porque yo pienso que cada país Lleva solamente un título Un nombre Como nosotros llevamos un nombre Pero debemos llevar una sola bandera A nivel mundial Ahora, para cerrar ¿Cree usted que la muerte De Fidel Castro De o genere cambios importantes Dentro de la política cubana Y a su vez Con todas estas franquicias comunistas Que se han generado A nivel internacional? Pienso que no Pienso que eso todavía va a continuar Porque tenemos a Raúl Castro En el gobierno Y bueno, tenemos Como siempre Han temido los cubanos A lo peor de Cuba Muchísimas gracias Aquí vemos Amén Aquí vemos diferentes testimonios Algunos Pues Felices Porque creen Que la muerte De Fidel Castro Pudiera ser ya La parte de la destrucción De todo este imperio Que se ha generado Durante 50 años Llamado comunismo Y que ha habido la destrucción Ha tenido la destrucción De Cuba Y de otros países Hay quienes dicen Que esto no va a ser tan cerca José Si, hay que sin duda Esperar Esperar Por el devenir De los cambios Que están solamente A cuestión de meses Semanas Para entender un poco Cuál va a ser La decantación propia En caída libre De los acontecimientos Porque sabemos muy bien Que dentro de Cuba Hay una presión Muy importante En torno a Lo que es la sociedad Que allí reside Porque está aspirando Algún cambio En estos momentos Es El debilitamiento De una ideología Precisamente impuesta Desde un gobierno Que no ha dejado Ni siquiera De poder elegir A candidatos Para que puedan someterse A elecciones Porque son impuestos Impuestas Entonces precisamente De eso se trata Del debilitamiento De un modelo Que se ha expandido A lo largo De gran parte Del continente Y que hay muchas naciones Que de manera sensata Han decidido Darle la espalda Para rescatar la democracia Y que ha hecho muchísimo daño A nivel del continente Nosotros vamos a seguir Llevando las incidencias Vamos a hacer Otras entrevistas En el estudio Justamente para llevarlos A análisis Que se puede esperar Luego de la muerte De Fidel Castro Dígalo aquí Desde la calle 8 En el estudio Llevando las incidencias Y de la mano Con este pueblo cubano No se aparten Ya venimos con más De Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí